Muy buenas amigos, bienvenidos a Dominicant Talks. A que por lo menos has tenido o tienes uno de estos hábitos, es por eso que hoy te hablaremos sobre hábitos que perjudican la salud. Consumir bebidas energéticas. Algunas veces, para combatir el cansancio o la fatiga, simplemente para mantenernos más activos, solemos recurrir a algunas de las famosas bebidas energéticas. Pero, según estudios, por más efectivas que puedan ser, vienen acompañadas con algunos riesgos que pueden perjudicar el funcionamiento de los vasos sanguíneos, alterar el sueño y provocar nerviosismo. No desayunar. Muchos de nosotros con frecuencia nos saltamos esta tan importante comida del día, ya sea por falta de tiempo o porque tenemos que ir al trabajo o simplemente lo saltamos. Esta parte tan importante del día, que solemos omitir, constituye del 15 al 25% de nuestra energía, aparte de mantener un estado de salud balanceado. Beber líquidos en botellas de plástico. Prácticamente no está mal tomar agua en una botella, pero utilizarla o reutilizarla en algunas condiciones podría ser fatal. En el caso de que la botella sea expuesta a altas temperaturas, en el peor de los casos, es posible que puedas estar tomando micropartículas de plástico imperceptibles, que podrían afectar de gravedad a la salud. Especialmente aquellas botellas donde el plástico es más delgado. Desvelarse. Muchos tenemos el hábito de dormir hasta tarde por preferir atender a otras actividades o usar el celular. La verdad es que cometer este hábito con demasiada frecuencia provoca un grave desgaste en la salud. No conciliar el sueño, de hecho, está relacionado con enfermedades mentales y cardíacas por echar a un lado el descanso correspondiente del cuerpo. No combatir el estrés. Más que un hábito, el estrés es algo que doblega nuestra voluntad. Pero de igual forma, el estrés constante es fatal para nuestra salud y puede provocar un sinnúmero de trastornos mentales y físicos, en los que podemos mencionar la defensa baja, la arteria, la diabetes, el acné, la ansiedad e incluso la depresión. Podemos subsanar esto, aumentando la confianza y seguridad en nosotros mismos y limitando las actividades que lo provoquen, como las malas relaciones, sobrecarguen el trabajo o no tener tiempo libre. No tomar agua. El cuerpo requiere ciertas cantidades de este líquido, que es vital no solo para la salud, sino para la vida en sí. Así, descuidarlo podría estar acompañado de severas consecuencias. La constante deshidratación o carencia del mismo podría causar mareos, dolores de cabeza, sequedad en la boca e incluso problemas renales. Y por último, vida sedentaria, considerada una de las 10 principales causas de mortalidad y discapacidad, la falta de ejercicio y la inactividad provocan un sinnúmero de riesgos, como que se debiliten los huesos, artritis, osteoporosis, te sientes débil, favorece padecer de sobrepeso y enfermedades cardiovasculares, es fundamental combatir el sedentarismo. En etapas como la infancia y la adolescencia, con 30 minutos de actividad física, se puede combatir. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a la campanita para enterarte de nuestros nuevos videos.